Señor que lo pido, Señor que lo pido, Señor que lo pido, Señor que lo pido. Señor, el Edo hoy viene a apoyar a la gente llamaría aquí en Llano Largo. ¿Cómo percibe estas votaciones? Definitivamente, sabemos la lección que ahorita ya se le dice. Señor, cuando estamos hablando de la sabana también, se tuvo un favoritismo muy amplio, al margen de los 400 votos. ¿Cómo percibe la lección en la sabana? Señor, no tuvimos la oportunidad de hacer nada. No tuvimos la oportunidad de hacer nada. Aquí, olvidamos nosotros, el cuarto nombre, el compañero de la Corte de Bacuera, invitamos también que se hicieran que se hicieran que no se hicieran. No hayan de trato, ¿eh? No hayan de trato, ¿eh? No hayan de trato. No hayan de trato. No hayan de trato. No hayan de trato. Entonces, esta vez, cosa inmensual, cosa histórica. En la tendencia de hoy, se está participando en las votaciones para la monoclaje. La lección en la Corte? No hayan de trato. Lo sería. Usted no quería que... No hayan de trato. Gracias por su entrevista. Su nombre y cargo, por favor. Gracias por su entrevista.